Quieren sembrar un neto como el Best Creeper Dicen que van dejo, mero ustedes pasan zippel En verdad me siento cabrón Estoy en la luna, acabo de prender un blunt We smoke that cruise pa' que sepa Pa' ser una avería no hacen falta las pepas Hey bofi, tú sabes quién te habla el lindo bobo Que consumo tanto humo que Cristina me gusta por robo Jotetor estoy improvisando Me imagino que lo tengo a dos mamando Los dulces de asaltar Puesto con notitas y si se busca en un caso Puesto que sale un choquita Uuuuh, tú me dices cógelo con calma Y el que se vire alama y rompele el alma Ando re ready con esponja y la llorona Mujer que se prote brr brr por cabrona Soy como tonto y no como tú estás pensando De lo que se acuesta y se levanta el otro día fumando Dicen que son calles, carne esparracha o aceite Si yo vio esa movie me escalfate Hay rumores de que me van a parracher De que la cara me van a borrar Ponte los collares, créete iluminati Que te vamos a casar como así hay un gato Te vamos a desaparecer No te crees a Lucifer No te temo a Lucifer ni nada, sombra ninguna Dicen que pa'ca dentro que te va pa' la laguna Te vamos a desaparecer No te crees a Lucifer No te temo a Lucifer ni nada, sombra ninguna Dicen que pa'ca dentro que te va pa' la laguna Fala la falla Y no lloró por una mami Me sinto como Lebron a Cate